Star Wars Resistance ha vuelto con otro gran capítulo. No solo se ha hecho justicia con Opepit, sino que también hemos tenido un personaje nuevo, y la Primera Orden ha vuelto. Mientras Kasuda y Nico intentan seguir reparando el coloso, reciben un mensaje de ayuda cerca de su posición. Sinare y Kaz ayudan a la Ingeniera Nina, un anicto que escapó de la Primera Orden. Esta nueva amiga ayuda a Nico a reparar todo el coloso. Por desgracia, ella trabaja en secreto con la Primera Orden para cazar la estación. Nina logra escapar mientras la Orden ataca una vez más el coloso. Por suerte, Nico y Kaz vuelven a desreparar todo lo que hizo Nina para poder escapar del enemigo. Es interesante ver cómo Sinara nunca confió en el anicto. Kasuda sigue confiando muy fácilmente en la gente que acaba de conocer. Eso puso en peligro al coloso en la temporada pasada por haber confiado en Sinara. Pero gracias a la amistad con Kasuda y sus amigos, logró cambiar a Sinara para luego ir en su ayuda contra la Orden. Espero que pase lo mismo con Nina. Es verdad que ella los abandonó con un gran problema, pero realmente tuvo una gran conexión con Nico. Ahora por haber fallado en dejar en defensa el coloso, Paer querrá encontrarla y ejecutarla en persona. Estoy seguro de que entonces intentará volver en busca de ayuda de verdad. Y será entonces cuando nadie confiará en ella. Hay algo en lo que no mintió. Fue esclava para un clan de los Hutt. Tengo curiosidad de si fue esclava en el palacio de Jabba antes o después de su muerte. Todo depende de cuánto dure un icto. Un detalle que noté es que Cregan aceptó en desconectar los cables que mantiene su nave por el bien de su gente a diferencia del episodio pasado, que no quise escuchar a Kasuda y a Torra. Espero que los piratas acaben convirtiéndose en la seguridad del coloso, y los haces en un escuadrón oficial de la resistencia. El comandante Paer y la agente Tierney ya han tenido tres ocasiones para acabar con la estación, pero no han conseguido cumplir su objetivo. No me extrañaría ver a Kylo Ren pronto avisándoles de que los ejecutará si no consiguen acabar con el coloso. Eso haría que Tierney se sienta asustada y acabe presionando más de lo debido a Tam. Con eso se daría cuenta de que la Orden realmente no es su lugar. La semana que viene, Flix lleva a Kas y a su tripulación a su mundo natal para adquirir combustible de la refinería de su familia, solo para descubrir que la perforación de la familia ha despertado algo monstruoso. Espero que no sea algo repetitivo como lo que vimos con el Yakuusk, y también seguir viendo a Tam en la Orden. ¿Tú qué piensas de este episodio? ¿Volveremos a ver a Nina? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta entonces, espero veros en el próximo video. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, y considera apoyar el canal por Patreon. Yo soy SkyNovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias! Gracias. Gracias.